El ministro Miguel Hidalgo llegó a la ciudad de Arequipa y se refirió a la interceptación telefónica que nuevamente entró a figurar en las elecciones presidenciales. Para el ministro del Interior es difícil luchar contra este mal que cambia el destino de las elecciones presidenciales. Hidalgo Medina participó en el primer Congreso de Seguridad Ciudadana, donde participaron los representantes municipales. Aquí comprometió a las autoridades locales a participar activamente en las elecciones que involucran la seguridad ciudadana. Los gobiernos locales, el gobierno central, los gobiernos regionales, lo que tenemos que estar comprometidos con estos temas de seguridad y entiendo de que conforme vaya pasando los días de la campaña, las propuestas se irán haciendo mucho más claras, más profundas, más extensas, dentro de un contexto y una visión integral que tienen los problemas del país y sobre todo la solución que tienen estos problemas. También se refirió a los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Según el titular del Interior, la inclusión de la seguridad ciudadana en los planes de gobierno puede ser un tema esencial al momento que la gente decida por quién votar. El tema de la seguridad ciudadana en estos momentos es el principal problema y atención que tienen los ciudadanos del Perú y los candidatos. Se ha visto en el proceso electoral municipal que los candidatos que han presentado propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana. El ministro del Interior afirmó que este año se pretende erradicar 60.000 hectáreas de cultivos de coca y descartó que Perú sea el primer productor de droga en el mundo. Perú de laура estatua назад. ¡Nos desigarnos! ¡Nos desig sweeping! ¡Nos desiguros!